Oye, y le invito a que este próximo 10 de julio vayan al Puerto Rico Barber and Stylish Trade Show en el Pueblo de Aguadilla, pero me encuentro que mejor que con Omar. Omar, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estamos? Aquí estamos directamente desde Salón 413 representando la compañía Major League Barbers e invitándolo a ustedes a que asistan al Puerto Rico Barber and Stylish Trade Show. Esto va a ser el 10 de julio en el Aguadilla Ice Skating Arena. Esto va a ser auspiciado por la compañía Clothman, por la compañía Wall, que todo el mundo conoce, son máquinas bien, bien en alta calidad. Y vamos a tener eventos de competencias para barberos, para cosmetólogos y técnicas de uñas. En adición a eso vamos a tener demostraciones por estilistas de gran nombre en Puerto Rico y de Estados Unidos, barberos también internacionales, jurados de Estados Unidos y una subasta de una silla de barberos valorada en $1,500 dólares en donde usted se la va a poder llevar a un precio de descuento. Así que usted puede ir allá para que, quien sabe, esa silla de barberos, ustedes hay unos chavitos y quien sabe se la llevan, pero también hay pasarelas y todo eso. Vamos a tener a la boutique Isador, que va a estar dándonos una pasarela de las chicas plus, porque esto es una boutique que se especializa en ropa de chicas plus. O sea que lo que esperamos es una presentación magna por todas las personas que nos están apoyando en este evento que va a ser el 10 de julio en el Aguadilla Ice Skating Arena. Así que este próximo 10 de julio usted no se puede perder este gran evento que Omar aquí está coordinando para que usted se lo disfrute. Así que si usted, mera técnica de uñas, usted hace pelo, usted recorta y usted quiere ver un evento de verdad, usted tiene que ir a Ice Skating Arena en el pueblo de Aguadilla. Oye, ¿y el teléfono de contacto por si alguien quiere contactarse? Nos puede contactar al 787-922-3628 o a omarmlbarber.gmail.com, nos puede comunicar allí y darnos cualquier preguntita y nosotros le vamos a contestar con la anticipación posible. Así que no se pueden perder este próximo 10 de julio el Puerto Rico Barber and Stylist Trade Show en el Ice Skating. ¡Gracias!